A ver jóvenes, véngase, venga la fuerza. A ver jóvenes, a ver, a ver. Te voy a enseñar. A ver jóvenes, ponte ese por favor. Ponte ahí sobre la pared. Ponte el vehículo. A ver jóvenes, véngase, venga la fuerza. Ponte ahí tú también, por favor. Descárgate en la pared. Descárgate, descárgate en la pared. Pon tus manos sobre el vehículo. Tranquilos pues. A ver jóvenes, hey, 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 vamos a ver eso. Aquellos, ¿qué van a hacer? Hey, alto ahí. Alto ahí. Alto ahí. Párate ahí. Viejo, viejo. Párate ahí, viejo, viejo. El medio sobre la pared. Los reyes nos agredieron. El medio sobre la pared. Miren apoyo, por favor. Miren, señor. ¿Son ustedes policía? Sí, ya ponía la pared. Somos más. Inteligencia militar. México, cuna del narcotráfico. En los estados de Michoacán y Sinaloa se encuentran las ciudades más peligrosas del mundo. La policía de México trabaja en un estado de guerra abierta contra la delincuencia organizada. ¡Hasta a ir, policía! ¡Hasta a ir, policía! ¿Pero por qué? ¿Están asustados? ¡Pues a me sigo, pues, hombre! Solo en Michoacán, el año pasado, fueron asesinadas 800 personas a manos de los sicarios de la droga. Todo está manejado por ellos. Detrás de cada delito está la huella del narco. Nadie escapa a los tentáculos de los cárteles de la droga, tampoco la policía. ¿Cómo es? Quédame, por favor, amigo. No, pues, ¿con cuánto me tienes, con verdad? ¡Uno! Se han dado de baja a por lo menos 132 elementos de aquí de la policía de Michoacán. Por eso, en el estado de Michoacán, sus habitantes se han organizado para combatir a los narcos y a la policía corrupta. Hoy están gobernando la delincuencia organizada, ¿eh? Asesinatos, robos, tráfico de armas, delincuencia organizada, bandas criminales o simples ladrones que no dudan en disparar y acabar con la vida de quien se interpone en su camino. El narcotráfico es la causa de que en el estado de Michoacán, en México, la población sufra esta violencia desmedida. Estamos una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco unidades para un patrullaje en una ciudad de unos 800.000 habitantes. Hace frío, ¿no? Están expuestos aquí al frío y, bueno, y a cualquier cosa que pase, porque ustedes están a cuerpo descubierto, ¿no? Sí, el que va aquí es el primero que tiene que responder. O sea, usted es el que tendría que responder hoy si pasa algo. Sí. Imagínese que, por ejemplo, por ahí se están produciendo una serie de disparos. Por eso lo tengo, o sea, yo para disparar nada más, nada más se le baja el seguro y se le empieza a disparar o se le apunta. Disparar mientras los otros se parapetan, se cubren. Al parecer hay un asalto. Vamos a atenderla para ver si todavía logramos llegar en fragancia. En fragancia es decir que todavía se encuentran ahí los ladrones. Allí hay una camioneta, ¿eh? Allá ha habido una camioneta, ¿sí no está? Allí hay una camioneta. ¿Dónde están? No lo vi, la verdad. Nomás vi que entró. Caballero, ¿qué ha pasado? Me acaban de asaltar. Me acaban de asaltar. ¿Usted estaba dentro de la tienda? Estaba aquí en la mesa. El tipo desapareció de repente. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto, a mí, policías! ¡Alto! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Vivre el pasillo! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Teníamos la idea de que probablemente se encontraba en la bodega escondido, pero no, ya los compañeros hicieron una revisión, despejaron el área y encontramos que no se encuentra adentro. Ya radiamos nosotros con las características de la persona que fue asaltada, que nos indica la persona que fue asaltada para que las unidades que traemos aquí a la periferia traten de detectarla. En la cámara de vigilancia se observan los movimientos del delincuente, actúa con total tranquilidad, su aspecto calmado e impasible contrasta con la mirada aterrada del dependiente de la tienda. ¡Cecando el video lo estamos regresando para ver si podemos dar con la identidad de esta persona, ¿no? y tratar de detectarlo en las calles. ¿Por qué toca la pantalla? Este chavo ya sabe dónde esculcar y sabe dónde tenemos las cosas. Tiene usted sangre, está herido, ¿no? Sí, me alcanzé a pegar con la piedra porque me vio la reacción y entonces él se aceleró como queriéndome noquear, pero me pegó en el brazo y eso fue todo. Tengo coraje, nervio, impotencia. ¿Se ha llevado al ladrón algo o no? Se llevó dinero. ¿Cuánto aproximadamente? Calculó unos mil pesos. Nos tenemos que ir porque nos acaba de salir otro aviso para la policía. Espero que sea mejor y que no lo vuelva a pasar más. Ok. Vale, gracias. Sí, hasta luego. Un nuevo aviso nos obliga a abandonar precipitadamente la gasolinera asaltada. La noche no ha hecho más que empezar aquí en Morelia, en la capital del estado de Michoacán. A ver, jóvenes, véngase, venga la fuerza. A ver, jóvenes, a ver, a ver. ¿Te voy a enseñar? A ver, jóvenes. Ponte ese, por favor. Ponte ahí sobre la pared. Ponte el vehículo, a ver, jóvenes, véngase, venga la fuerza. Ponte ahí tú también, por favor. Ponte ahí tú también, por favor. Cárgate en la pared. Ponte tu mano sobre el vehículo. Tranquilos, pues. Alto ahí. Alto ahí. Alto ahí. Escóلام. Al parecer, los participantes en la pelea han sido estos policías militares de Paisano. No tardan en advertir a la patrulla sobre quiénes son y lo hacen con la placa identificativa en la mano. Miren, ahí está la agente civil. Nos agredieron. Alza las manos allá. Sí, señor. Aquí están arriba. Vente para acá. Ponla acá, ponla acá por vos. Estamos del asiedo, güey. Están golpeados. Uno, dos. Dos, güey. Nos agredieron. Llegaron así de la nada. Mire, mire, señor. Yo aquí me quedo, güey. Ve allá. Estábamos cenando. Estábamos conviviendo sanamente, señor. Pero son ustedes policías. Somos de la... No, somos más, güey. Inteligencia militar. ¿Y por qué les agredieron? No sé. De repente, fue de repente. Sí, llegaron de la nada y nos empezaron a agredir sin... ¿Y cuál es el de muchos de los jueces que están allá? ¿Están bien? ¿Se encuentran bien o no? No, sí. Estamos bien. ¿Había algo? ¿Alguien tenía un arma? No, no, no. Un juez sí con navaja. Allá, dentro. Allá. El aviso que hemos recibido ahora mismo es una pelea y algún herido por arma de fuego o arma blanca. Las personas heridas en las que se han metido en la pelea son policías militares. Entonces no sé muy bien ahora cuál es el procedimiento. ¿Qué es lo que ha pasado, caballero? Lo que ha pasado es que nos madrearon los hijos de puta y eso es lo que ha pasado. Y nosotros somos gente decente, la verdad. Uno viene a tomarse una copa, a divertirse y la chingada y de pronto saca uno a bailar a una dama y lo madrean a uno por eso. Pero ellos dijeron, han dicho que eran de la policía militar, ¿no? Los que nos golpearon. Aquí se generó una, se sustentó una riña y en esta riña tuvieron, una persona utilizó un arma blanca. ¿La navaja que hay debajo del coche es suya? No, no. ¿Y el coche es suyo? Sí. O sea, la navaja no es de nadie. ¿De qué navaja hablas? Una caballada debajo del coche. No. Yo lo único que sé es que ha resultado herido yo todo por sacar a una muchacha a bailar. Entonces, si no se puede así, entonces que las marquen. Estas personas se trasladan a Barandilla, a la instancia correspondiente. Este vehículo se pone a disposición y el Ministerio Público determina. ¿Y por qué podrían ser acusados estas personas? Porque intento de homicidio. Las personas que se encuentran en el lugar señalan al señor como presunto responsable. ¿Por qué le señalan a mí? Vamos a nosotros a determinar si realmente es la persona culpable. Nosotros no podemos decidirlo. Lo decide el Ministerio Público. Ya hacen el estudio de las huellas dactilares. Entonces, mediante eso, ellos determinan la instancia correspondiente. Son agentes de seguridad los señores que se han ido, ¿no? No, esas personas no participan. Las personas que están participando en este hecho se encuentran aquí y las vamos a canalizar. Pero estaban heridos. Se les llevó a cabo una revisión y procedieron a retirarse porque no se inmiscuyan en esto. Los señores tenían placas identificativas de policía y en cuanto han empezado a tomar declaraciones han aconsejado que se fueran de la zona. Con lo cual pensamos que podrían estar involucrados miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero no está muy clara que se quiera enseñar en televisión la participación en una cosa como esta, ¿no? En una pelea con un herido grave, ¿no? Podríamos haber sido testigos de una maniobra de encubrimiento entre dos departamentos de la Policía de México. Situaciones como estas han provocado que el Estado de Michoacán sea noticia estos días. Los ciudadanos se han organizado en grupos de autodefensa armados con el objetivo de combatir el narcotráfico y la presunta corrupción de la propia policía. Queremos que sepa la sociedad. Hoy están gobernando la delincuencia. La delincuencia organizada, ¿eh? Por eso desde los altos mandos viene bajando toda esa situación hasta los policías. Ya lo golpearon. Ya lo golpearon, tranquilos. 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 Es necesario hacer una depuración policial en México y en Michoacán. Elementos policíacos anteriormente eran tentados por la delincuencia organizada para trabajar para ellos. ¿Qué tipo de parámetros siguen ustedes para saber si un policía es fiable o no? Hay un examen de control y confianza que se llama C3. ¿Qué se mide en este examen? Cuestiones toxicológicas, médicas, también socioeconómicas, entre otras cosas. Recientemente se han dado de baja a por lo menos 132 elementos de aquí de la policía de Michoacán por no haber pasado el examen de control y confianza. Estas son las instalaciones de la policía de Michoacán aquí en Morelia. Hay aproximadamente 2.500 policías en servicio que diariamente combaten delitos como homicidios, robos, extorsiones y sobre todo narcotráfico. México pasó de ser un país donde se exportaba y la droga solamente era de paso para llegar a los Estados Unidos a un país consumidor, que es un problema real. Eso es el asunto problemático. Otros países que nos critican, que nos señalan, como Estados Unidos, que de repente dicen no, es que México no está certificado porque no está luchando de manera adecuada contra el narcotráfico. Pues ellos son los que lo compran. Es lo fuerte y la demanda. A ver, que dejen de comprar. Se acaba el negocio. Comandante Palacios, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos organizando la fuerza, preparándola para que vayamos a trabajar al sector correspondiente. Nosotros operamos sobre esta área. Este es el cuarto sector. Es el que nos arroja un mayor índice delictivo. Este es un fusil, este es un arma corta. Su pistola es 9 milímetros. Es para protección ya personal de ella. Porque tenemos en esta parte los signos vitales de mayor importancia en nuestro cuerpo. ¿Por qué decidió usted dedicarse a esto? Para ayudar a la ciudadanía y combatir el clima. ¿Firmes? Ya. Aquí tengo dos chalecos. Si gustan ponérselos, por favor, por su seguridad. Ahí está yo, ahora sí, ajustelo. ¿Cuánto pesa el chaleco? 6 kilos. ¿Y este me protegería un poco del posible...? Dependiendo del proyectil. Dependiendo del proyectil y dependiendo de la distancia que se le esté disparando. ¿Qué grosor tiene esto? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿3 centímetros de protección? ¿Y qué tipo de protección es? Es para calibres 222, 38... ¿De qué material está hecho? Es kevler. Es material de kevler. Como el casco que traen los... Pero es hierro, es metal, ¿no? No, es una especie de plástico. ¿Se juega mucho la vida un policía, por ejemplo, en una ciudad como Morelia o en un estado como Michoacán? Estamos para proteger a la ciudadanía y va a haber casos en que la gente no entienda eso y pues va a tener que atentar contra nosotros, ¿no? Todos los que trabajamos en la ciudad pública sabemos a qué hora entramos, no sabemos a qué hora salimos, no sabemos si regresamos. Y si no regresan, pues no vamos a regresar, pero vamos a cumplir con los jugadores. Mi compañero cámara también llevará chaleco, ¿no? Sí, debe de llevar. Él tiene más pinta de policía que yo, ¿no? Sí. Tiene más estatura. Tiene más pinta de... parece jugador del Barcelona. Aunque parece una urbanización de lujo, esto es el cementerio de Culiacán, en Sinaloa. ¡Alto ahí, policía total! ¡Alto ahí, policía total! Los estados de Michoacán y Sinaloa forman parte del Triángulo de Oro del Narcotráfico en México. En algunas ciudades de estos estados se vive una situación prebélica entre los cárteles de la droga, la policía y el ejército. Nadie está a salvo en esta guerra. Esta es la comisaría de la policía municipal de esta localidad y vemos que hay unos sacos que hacen de trincheras. Ha habido varias ocasiones en las que grupos delictivos, en las que narcotraficantes han venido a tirotear las instalaciones. Entonces han construido esa especie de trincheras por si se produjera algún otro ataque. Comandante Denis. Sí, buenas tardes. Pues se maneja mucho tipo de inseguridad, delincuencia organizada, pues en este caso robos a comercio, robos a domicilio. Y pues ayer, de hecho, vimos un caso real de un secuestro de dos muchachitas, pero todo estuvo bien, se recuperó sanamente a las dos muchachitas. Yo traigo mi arma, calibre 9 milímetros, con capacidad para 17 cartuchos, dos cargadores extras de mi arma, radio portátil, seleco antibalas. Es una unidad de alto blindaje, pareció un tanque. Mira el grosor de la puerta, ¿eh? ¿Qué podría derribar esto? Pues a cierta distancia, hasta un helicóptero o algo parecido, similar. De hecho, pues ahí están las evidencias de los disparos que recibió. Tiene varios, acá también tiene otro. Este es un Galil, calibre 7.62. Trae mira inflarroja, cuenta con su linterna, un cargador con capacidad para 25 cartuchos. Me están reportando un vehículo fuera de la ciudad, en una ranchería. Ese vehículo lo están reportando que anda a exceso de velocidad por las calles. ¿Y es un vehículo robado? No sabemos, vamos a ir a checar, a revisar, a ver si logramos observar ese vehículo. Un simple aviso del robo de un coche puede terminar en una refriega a balazos entre los narcos y la policía. El comandante Dennis no baja la guardia. Hoy pueden matar a cualquiera de los que vamos en este coche. Todos tenemos miedo, todos. Nada más que igual, como dicen, la adrenalina. La adrenalina te hace hacer cosas que realmente te sorprendes a ti mismo. Pero aún yo no conozco a alguna persona que no tenga miedo. Yo siempre que salgo, salgo y la mentalidad traigo a mi familia. Yo le pido mucho a Diosito, a la virgencita, a regresar con vida, con bien, porque ellos me esperan. Lo del rostro nosotros lo hacemos por protección de nosotros mismos y de nuestra familia. Para en caso de algún atentado o que vayamos a un apoyo de un enfrentamiento o un reporte, no nos reconozcan y agarren represalia contra nosotros y contra nuestra familia. De dos años para acá, sí han muerto algunos 15 compañeros. En lo personal, un compañero, un compañero que formaba parte de nuestro grupo. Se confió, lo sorprendieron y desgraciadamente él murió de un disparo en la cabeza. ¿Cuántos vienen a bordo? ¿Cuántos vienen a bordo? Ahorita vamos a proceder a pedir datos de las personas y datos del vehículo. ¿No tienen identificaciones? No, no portan identificaciones. Había un robo, había un reporte de un robo. Pues este vehículo es el que están reportando. Ahorita vamos a proceder a investigar. Los dos jóvenes que cachean parecen estar acostumbrados a este tipo de situaciones. Muchos, como ellos, caen en el dinero fácil que les ofrecen los narcos locales. Son los soldados. Los peones que se encuentran en el puesto más bajo del escalafón de la droga. Estábamos apenas investigando cómo se portaban algún arma o algún objeto, alguna navaja. Durante el registro, la policía encuentra un carnet de conducir con una identidad que no corresponde con la de los jóvenes. Podría ser la prueba que los implique en el robo del vehículo. ¿Sabe, será la propietaria del vehículo? Ellos van a proceder a ser detenidos y llevados a la base por una falta. ¿Pero de quién reciben las órdenes? ¿Quién dirige los cárteles de la droga en Sinaloa? La única manera de llegar a un jefe narco es siguiendo el rastro de sus sicarios. Hasta hace una semana, este hombre, el Chapo Guzmán, era el narcotraficante más buscado del planeta. 21 años siendo la cabeza de uno de los cárteles más temidos de México y responsable de centenas de asesinatos. La policía a la que acompañamos ha logrado capturarlo. Comandante Juan Carlos, Sinaloa, Culiacán, ha sido cuna del narcotráfico. ¿Cómo viven ustedes esa parte? Porque a ustedes les toca defender a la gente, ¿no? Así es. Pues nosotros estamos con patrullajes, vigilancia y sobre todo tenemos capacitación y el trabajo en el equipo que hacemos. Veo que todos están muy armados. Habría que decir que la policía estatal es como para nosotros la policía nacional. Estamos aquí justamente enfrente de una casa casi agujereada, ¿no? Por los balazos. Aquí hay unas personas y efectuaron disparos en el domicilio. En el domicilio se encontraba solo, no había personas al interior. ¿Por qué dispararon? Pues están de ver, tienen rencillas entre bandas, que es lo más usual. Fachadas acribilladas a balazos como esta son solo una parte del terrible decorado de las ciudades del narcotráfico en México. Los signos de la delincuencia organizada se ven en cada esquina. Lo comprobamos al entrar en este cementerio de lujo. Aunque parezca una urbanización de lujo, esto es el cementerio de Culiacán, en Sinaloa. Grandes panteones que más bien parecen casas o chalets que las familias de los narcotraficantes construyen para sus muertos. Muchas construcciones son de lujo, como vemos. Muchas tienen aire acondicionado, televisión. Todo esto forma parte de lo que llaman aquí la narcocultura. La ostentación por encima de todas las cosas, incluso cuando se trata de un cementerio y de familiares fallecidos. La policía inicia un operativo de búsqueda y persecución de un vehículo. Posiblemente haya sido robado por peones de alguna banda de traficantes. Hay un reporte de un vehículo que fue robado en un centro de 2000 Rojo 2012. Dos personas a bordo también armados y ya se pueden localizar por medio de GPS. Dos personas a bordo también armados y ya se pueden localizar por medio de GPS. Estamos intentando localizar el coche, ¿no? Sí, es un centro Rojo. Hay varias patrullas por aquí, por la zona también. Así es, y ando buscando lugares unidades. Aquí está uno. ¿Centra Rojo 2012? No, pero ese es como 2008. Ese es viejo. ¿Entero, enterado? ¿Entero? 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 Entero. ¿Entero? 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 Yo creo que sí. Creo que son Isidro, ¿eh? Robado. Robado. Se lo quitaron a una señora. Nomás que los malarines ya se van a la fuga. Lo han abandonado. Como ve la presencia policíaca que andamos buscando ahorita, se dan cuenta cómo andamos por arriba y abajo. Se dieron cuenta y lo clavaron y se dieron a la fuga. Ahorita se avisa al Ministerio Público. Viene al Ministerio Público, tiene peritos y hace lo correspondiente. Posiblemente se pone a disposición de ellos. ¿Usted ha visto a los chicos que han abandonado el vehículo? Sí, se los vi. Son chavalitos, son plebes. No tienen ni 17, 18 años, no tienen más. ¿Y qué hacen? ¿Salieron corriendo o no? No, caminando. De hecho, a uno de mis plebes le dijeron. Ahorita regresamos, le dijeron y se fueron caminando tranquilamente. Pollo con juguita, azahe y chiles. Prébelo para que sepa, pues. Muérdele. Y le como, ¿no? Sí, como, le como. Y ahora muérdele el chile para que sepa. Un chile toriado. Era una mordida. Sí, ahí va el chile. Eso es lo típico. ¡Oh! ¿Te picó? Toma bebida y tu bebida. Tómale, tómale. ¿Cuánto tiempo tienen de descanso ustedes? 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. ¿Y a continuar? Si sale un problema, no come. ¿Se sigue dieta aquí o no se sigue dieta? Se pierde. Se pierde, ¿no? Se pierde los dios. Le digo que sus mujeres, por ejemplo, les dicen que están más gordos, están más delgados. Va subiendo. Y aquí lo más típico que se come es esto. El pollo o los tacos o hamburguesas o burritos. ¿Usted tiene familia, por ejemplo? ¿Tiene mujer? ¿Cómo sufre su mujer, su marido, sea policía? Hoy que también es policía. ¿Ah, también es policía? Como ya mi esposa es policía ya, o sea, no entendemos más, pues, cuando estamos haciendo academia, ahí fue donde la conocí yo. Ah, que la conoció. Y posteriormente me acasé con ella. ¿Se hicieron novios en la academia? Estamos aquí porque nos gusta, pues, y estamos conscientes que, pues, cualquier día nos vaya a la muerte aquí. No sabe uno cuándo, pero sí corre el riesgo. Viven ahí con el congojo en la mitad porque hay una llave a una casa. ¿Es peligroso ser policía? Es peligroso y es duro y es pesado. ¿Todo esto lo trae el tráfico de drogas? Todo lo mismo. Muchos de sus carros lo usan para ventas, para doblar. O sea, que todo está manejado. Así es. Desde un capo que diríamos, ¿no? Así es. Y él es el que dirige a todas estas pequeñas y grandes pandillas. Y cuando uno ve a los delincuentes, que están también armados y se los encuentra de frente, ¿qué hace? ¿Dispara primero o se espera a aquellos...? No, no, no. ¿Por qué? ¿Tirada? O sea, aquí no hay diálogo. Aquí no hay diálogo. Aquí no hay diálogo. Aquí no creo que te van a llevar con florecitas. Tienes que darle igual. Con las armas de la mano, igual hay el pecho. Los muchachos están llevando a cabo un ejercicio de intervención con la finalidad de que aprendan a soportar la presión de los disparos por detrás de ellos, por encima de ellos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Que tuviéramos alguna intervención en algún asalto a algún banco, en alguna intervención en alguna dependencia de gobierno en la cual se vea amenazada, todos ellos han reunido las condiciones, los requisitos de control y confianza, de cuestiones médicas, físicas, psicológicas, para que se familiaricen con el movimiento, se familiaricen con la detonación, con el manejo de su arma y con el manejo de su posición. Es muy importante porque un error, una falta de autocontrol por parte del elemento podría ser desastrosa. Es una 38 super. ¿Cuánto pesará más o menos? ¿500 gramos? ¿600? Más o menos. No lo ha cogido en mi vida, ¿eh? Ok. Primero vamos a hacer un ejercicio. Ponga sus dedos así, que su nariz quede a la mitad de su triángulo. Ahora, cierre un ojo. ¿Me ve? Sí. ¿Cierre el otro? No soy capaz de cerrar el otro, ¿eh? ¿Me ve? No. Ahora sí. Ah, ¿verdad? Todos tenemos un lado fuerte. Aquí le dejo la responsabilidad. Lleva aquí desde ahí, por si la moja. Alínie. Bien, ¿no? Ahorita me presume. Siga disparando. Pues nada, ya he aprendido otra cosa más hoy. Al final, mira, le he hecho hasta dos ojos y una boca un poco torcida, pero... Es que le hice como le hacen las mujeres mexicanas cuando están enojadas. Pero bueno, estar aquí cerca y era muy fácil. Y tenía un buen maestro. Gracias. Me ha temblado la mano a la hora de disparar. Imaginaos lo que tiene que ser cuando se produce un enfrentamiento. Tienes que estar concentrado 100%. Cuando ya pasó la excitación, el cuerpo tiembla un poquito más porque se está liberando esa adrenalina. Es para mí una vocación, una vocación de servicio a mi país. Los policías en México se convierten en objetivo número uno de estos delincuentes. Todo el personal uniformado, sea militar, sea policía, es blanco, de cualquier delincuente. ¿Hay muchos que están amenazados? Es complicado hablar de eso. Nosotros estamos para servir y estamos dispuestos a cualquier situación. ¡Mire! Están aquí, se acaban de... Ahorita nos acabamos de ver. Está haciendo disparos al aire. Él me estaba apuntando con una arma. Las intervenciones de la policía aumentan cuando cae la noche. Los agentes tienen que estar más vigilantes. Más atentos a cualquier señal que les indique el riesgo que corren. Un riesgo que puede llegar a ser mortal. No, 27, no, 27. Recibimos una llamada de nuestra base. Una persona que está disparando, haciendo disparos al aire. Camisa azul que se fue caminando para aquel lado. Es alto. Ajá. Es alto. Camisa de vestida azul. Bien vestido el chavo. ¿Salió hacia allá? De hecho, ahorita la vamos a acercar. Al parecer, los disparos se han producido en esta gasolinera. Un hombre armado ha tratado de robarle el coche a esta mujer. Llegué a la gasolinera hace como 20 minutos y estaba tomando gasolina y no había nadie más que yo creo que las cámaras tomaron todo. Y un muchacho me tocó y se quiso meter a mi carro y me empezó a amedrentar. Entonces, lo que hice fue, quise irme hacia adelante y me eché de reversa de los derros. Ajá. Entonces, me fui en sentido contrario. No supe ya qué pasó y se fue. Departida, adelante. Una persona que se encontraba cargando gasolina estuvo a punto de ser despojada de su auto. Entonces, ahora nosotros estamos implementando un operativo de búsqueda para ver si damos con la persona que intentó robarle su auto. En estos momentos, la policía de Michoacán va en busca de un señor, de un delincuente armado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Condieron! Están aquí, están aquí, están aquí, está acá donde... Ahorita nos acabamos de ver. Corriendo para acá. ¿Dónde es, cargada? ¿Está para allá? ¡Aquí están, aquí en esa área están! ¡Ahorita de aquí se volvieron para acá, corriendo! Se volvieron para acá, corriendo. ¿Vamos a ver? Vamos a ver, yo creo que por acá, por este lado. Allá tenemos a las personas también, ¿no son aquellas? ¡Andan de negro! ¡Andan de negro! ¡No tienen! ¡Ahorita que veníamos aquí, se vinieron corriendo para acá! ¡Para acá, entonces hay que mover las unidades! ¡Ah! ¿Está en el X-13? ¡Vale! ¡Con el X-13, vámonos! ¡Lo seguimos! ¿Con el X-13 qué es? ¡X-13 armas! ¡Pistole! ¡Hombre! ¡Tenemos el X-13! ¡Lo levanto ahí en la corona independencia! ¡Vale! ¡He enterado, gracias! ¡Vamos para allá! No hay descanso, nos ponemos en marcha de nuevo. Una persona que al parecer venía armada. ¿Qué pasó? Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la pistola que traía? La verdad, me peleé con la morreda. Y yo me fui a mi casa, y vino, y la verdad sí que habré vido, saltar a mis cosas. Y vino su cuñada, con el que ella andaba antes, con Chama Garavie. Y me dio coraje, fui a la casa de su papá. Y le dije, oiga, su hija, si ya no quiere nada conmigo, pues que me diga, da. ¿Y quién tenía alarma? Ni a nadie, dije, pues vamos a mi casita para que vea. Soy humilde, pobre. Mi jefecita y mis hermanos son borrachos. Tenemos un problema, ya es de noviazgo. Esta persona tiene a su novia. Entonces su novia, pues él se molestó, porque alguien vino a visitarla, ¿no? Su hermana vino con otra persona, y él se molestó. Y quebré el vidrio para sacar mis cosas, mi ropa, y mis perros que tengo, perros belgas, por la calle. Si yo tengo así algo en mi casa, que me demanden, pero con todo el peso de la ley. Vamos a escorrechar la parte de la señora. Buenas noches, señora. Queríamos escuchar su versión. Estoy denunciando a mi marido, porque él trae una arma de fuego. Hace un mes él me golpeó y me abrió bastante toda esta parte de mi cara y mi ceja. Ya no quiero que me pegue delante de mi hijo. Ya no. Ya no. Quiero demandarlo, por favor, y que haga algo la justicia. ¿Para qué sirve? En el 2010 yo estuve en la cárcel por un secuestro, y aquí estoy para demostrarle a la gente que yo no fui culpable. Entonces allí sí la justicia vale, y aquí ahorita que me golpean a mí no vale. Hasta que me mate van a estar... No tenemos el arma, pero tenemos a la señora, que es la demandante. Aquí está mi puerta. La rompieron. Rompieron mi puerta. Saquearon mis cosas de mi casa. Es de pronto él me estaba apuntando con una arma. Ya cuando llegamos con la policía no está la arma. Lo que procede en este momento es que ya los compañeros canalicen a la parte acusora y a la parte que se denuncia. Y de ahí el Ministerio Público, conforme marca la ley, tiene que proteger a la señora. Tengo que irme plano. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? Nada, nomás yo me abriqué. Pasa así nomás, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No puedes explicar? En los problemas de acá. Esta persona se aventó de la parte de arriba. ¿Del tercero? Sí, de este piso, del primer piso. ¿De este primero? La persona está en estado de ebriedad, pero no ha escandalizado y no está de manera agresiva. O sea, en todos unos cuatro metros aproximadamente. Y se ha llevado el farol, ¿no? No, que sí, golpeó el farol, que se encontraba aquí. Eso, yo pago todo eso, no hay peda. Yo pago por el daño. ¿Qué se le ha pasado por la cabeza para tirarse de la ventana? Son problemas, se cuenta como... Ya que todo pasa de cuenta, problemas familiares, güey. Dice su marido que tiene problemas con usted y por eso se ha tirado por la ventana. ¿Eso es así? Nada más porque no lo iba a dejar salir a seguir tomando. Por eso dijo que se iba a salir y por eso se ha dejado. Dice su mujer que usted quería beber más, que no la ha dejado ella y usted se ha tirado por la... Yo no tengo mucho tiempo que me junto con ella, pero... En verdad, yo soy soltero y soy feliz. Yo lo que le recomiendo, no se junten. No se junten con la neta. Ya no se, ya no hagan parejas. Porque neta que eso es lo que resulta. Yo me salto por la puta ventana. ¿Por qué? Porque yo no quiero problemas. No me gustan los problemas. ¿Y para qué? Y fíjate todo el demás que se haya hecho. Ya que se me ha roto la puta pierna y... Bueno, caballero, pues nada. Yo le recomendaría, igual que usted me recomienda, que no me case, que no se tire por la ventana más. Sí. Vale, que se lo piense dos veces. Muchas gracias y que pase buena noche. Lo que haremos. Ok. En menos de 50 metros hemos tenido un aviso de un robo con gente armada. Es así. Una persona que se ha tirado por la ventana por problemas con la señora. Y un otro problema entre parejas. Son las seis de la mañana y la policía estatal junto con la policía federal y la policía militar acaban de activar un plan operativo sorpresa en la cárcel del Cereso, en Morelia. Se van a registrar las 2.000 celdas de los 2.000 presos con el objetivo de encontrar material peligroso, drogas y armas. Ahora mismo hay un equipo que va a entrar primero, que va a tomar el primer contacto con esos presos y alrededor hay un perímetro de soldados y policías antimotín que van a evitar que se produzca cualquier problema durante la intervención. Tres, cuatro y cinco. Todos los policías que están entrando ahora mismo en la cárcel, como podemos observar, van desarmados. Así lo establece el protocolo de derechos humanos. La gente que está dentro de la celda, evidentemente, se le ha privado de todo tipo de libertad y por tanto se tienen que intervenir de esta forma. Solo se intervendría por el perímetro si hubiese algún tipo de motín. Más de 200 efectivos para realizar lo que aquí llaman revisión rutinaria por sorpresa. Todos los policías están ahora mismo dividiéndose por las distintas celdas que tiene esta cárcel. Adentrarse en los muros de esta cárcel es arriesgado. Aunque estos hombres estén confinados tras los barrotes y desglados, lo cierto es que este es su territorio. Que se quede uno en cada estancia para que verifiquen y vean lo que se está revisando. Y los demás, por favor, al pasillo. Al pasillo. ¿Ahora más al pasillo? ¿Así como van? Todos están fuera. Ya podemos acceder a las celdas. Se revisa todo. Se revisan utensilios de higiene, se revisan colchones, se revisan sábanas, se revisa hasta el cuarto de baño y hasta el bate. ¿Y hay algo guardado o no? No, no, esto está ahí. Esto está ahí. Una pipa que utiliza, no sé, para quemar tabaco o algún tipo de droga. ¿Qué es lo que se busca ahora mismo? Armas o drogas. ¿Armas o drogas? Celulares. ¿Celulares? ¿Por qué son tan importantes los celulares? ¿Pueden cometer extorsiones desde el interior? ¿Cometer extorsiones y secuestros, no? Se les hace esta revisión a ellos para que no haya malinterpretaciones y se les pone de una forma, como lo están viendo ahorita ustedes, y no haya algún movimiento extraño. Pues bueno, si se les encuentra algo, se avisa por su nombre, se les dice qué es lo que están haciendo y para qué sirve ese utensilio. Me parece el juego de llanes. Dentro de la prisión, la policía nos impide hablar con los presos. Todos nuestros movimientos están vigilados. Imponen un itinerario a seguir y nos graban con un teléfono móvil. Ellos deciden cuándo, dónde y con qué presos podemos hablar. Nunca pregunta que no le hagas de qué delito tiene. ¿Por qué delito está aquí? No, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva aquí usted? Ocho años. Ocho años. ¿Y cómo se comportan aquí los presos? Todos convivimos bien. ¿No hay ningún problemilla? No. ¿Armas, drogas? ¿Te ha visto algo de eso por aquí en la cárcel? ¿En ningún sitio? No. No. Acá es pintura. Unas cucharas metálicas. ¿Qué hacen con ellas? Las pueden hacer punta, parecida a esta. Pero más puntiaguda para hacerse a su mismo daño o hacer daño a terceros. Hay puntas. Unos cassettes. ¿Los cassettes para qué son? Puede utilizarse para hacer la misma cinta y maniatarlas. Hay tijeras también por ahí, ¿no? Sí, lo utilizan nada más para el trabajo, pero hay unos que los utilizan para hacerse daño. ¿Eso también se retira? ¿Eso qué es? ¿Pintura? Sí, son pinturas. ¿Qué peligro hay en la pintura? A veces los pueden utilizar para intentar jugarse vestidos de mujer. ¿En serio? Sí. ¿Ha pasado una vez? Solo una ocasión, pero se alcanzó a detener al interno. Cualquier descuido o una simple imprudencia por nuestra parte puede ser la mecha que encienda un motín. ¿Cuál ha sido así el último problema que ha habido grave aquí en la cárcel? La muerte de unos licenciados en una visita carcelaria. ¿Cómo fue? Los internos se acostraron a los mismos licenciados con puntas. Estuvieron tres días ellos secuestrados aquí. ¿Cómo unos presos son capaces de tomar el orden de una cárcel? Por una situación de los años que llevan ellos ya presos, se desesperan y tratan de salir por la fuerza. Si se produjese una revuelta de los presos, como ha ocurrido en otras ocasiones, sería muy difícil salir de aquí. Los presos que están aquí, ¿por qué motivos están? Muchos están por delincuencia, por homicidios, por robos. Son ganchos. Con esto lo enderezan. ¡Pau! Te pinchan. Se han sacado también pulso con tarto, se enojan y con estos mismos se pican ellos. Más cuchillos veo ahí, ¿no? Sí, así es. Estos los utilizan para la comida, los hacen de las latas de refresco. ¿Para qué utiliza este tipo de material? Para dibujar. Caballero, ¿usted está seguro aquí dentro de la cárcel, hermano? ¿Sí? ¿Sí o regulada? Normal. Aquí hay personas que están acusadas de delitos relacionados con el narcotráfico. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero por qué, pues? Si usted ha asustado, pues a mis hijos, pues, hombre. ¡Oh! En estos momentos la policía está registrando las celdas del módulo de máxima seguridad, uno de los módulos más complicados de la cárcel. Aquí hay personas que están acusadas de delitos relacionados con el narcotráfico. Homicidios, violaciones, extorsiones, secuestros. Nos comentan los funcionarios de la prisión que aquí incluso hay hasta armas de fuego. Como podemos ver, hay disparos evidentes en varias puertas, con lo cual es señal de que se ha producido algún enfrentamiento con un arma de fuego. Recorremos estos pasillos con una sensación de angustia y temor. El ambiente aquí se hace irrespirable. ¿Cuántos metros pueden ser? Dos. Dos por dos, ¿no? Dos por dos metros y un permanente olor a tubería. Aquí vemos que tienen los presos libros para leer, fotos de familiares, comida. ¿Por qué está en el módulo de máxima seguridad? Homicidios y robos. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene? 28. ¿Cuánto tiempo le queda aquí? 30 y medio. ¿30 años? Un tiempo suficiente como para recapacitar, ¿no? No, pues sí, no. Mucha suerte. Gracias, señor. Me puede ver las torturas que tengo ahí. ¿Pero le torturaron? ¿Quién le torturaron? Los militares. ¿Sí? ¿Cuándo? Y me hicieron una hernia aquí, a puras patadas. Han quedado de venir a revisarme los doctores de derechos humanos, de eso, pues, y nunca han venido a revisarme. Llevo cinco años y no me han sentenciado. ¿En serio? En serio. Cinco años. Dos dieciocho y dos dieciséis. Agacha tu cabeza, agacha tu cabeza. ¡Señor pedido, con el pez, señor! Eso podría utilizarse, por ejemplo, caballero, para fugarse de aquí. Puede ser. ¿Viene de ahí, ¿no? Sí. ¿Hay un agujero entre una celda y otra? Sí, para pasarse objetos o ocultar los allendes y perforaciones. Esto no está permitido, evidentemente. No, no está permitido. Un minuto al lado o algo así. Esa es la que pongo el candado de mi cuerpo. ¿Nos abren las vacías, por favor? ¿Estas? Sí. El arte penitenciario es la santa muerte. ¿Una jeringa para algún tratamiento que sigue el enfermo? No debe de tenerla. ¿Te han dicho los doctores que la necesitas tener contigo? No, no. Ahí está, entonces. Prácticamente esto es droga. Es onlantzapina como para dormir. Esa marea bastante. Ahora mismo se está procediendo al recuento del material incautado a los presos en sus celdas móviles para hacer llamadas dentro de las celdas. Hay infinidad de material peligroso o que pueda ser utilizado para una agresión. Aquí vemos tijeras, vemos machetes fabricados de forma artesanal, incluso dosis de heroína, papel de plata para fumar esa heroína, jeringuillas para inyectar esa heroína. ¿Cuáles son las formas más comunes de introducir, por ejemplo, la droga o los materiales peligrosos? Normalmente los meten en los zapatos, los meten en los mismos familiares. Queremos conocer cómo es la vida cotidiana de un policía en Michoacán. El comandante Palacios prefiere vivir solo a que su familia corra el mismo peligro que él. Tengo familia en otro estado de la República. Tengo dos hijas, una de 10 años y la otra de 4. ¿Va a verlas cuando puede? Pues videollamadas, nos comunicamos y sí, estamos a veces, nos miramos cada dos meses, algo así. ¿Cada dos meses? Sí. O sea que es complicado verse, ¿no? Sí, un poco. ¿Qué horario tiene usted? El horario es estricto. Yo me levanto 5.30 de la mañana, corro, hago un poco de deporte y 7.30 de la mañana estoy saliendo para pasar lista. ¿Pero generalmente cuánto cobra un policía estatal? Regularmente 10.000 pesos mensuales. Si me lo permiten, haré una llamada a casa. Buenas noches, señorito. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Y la bebé, ¿cómo se encuentra? Bien, bien. Oye, mira, fíjate que estoy en el 4, en la televisión española y quiero, te tengo en altavoz y quiero que te escuchen y envies un saludo a España. ¿Puedes hablar, amor? Ha cortado. Este, las extorsiones se llevan a cabo con llamadas, ¿sí? ¿En serio? Entonces, sí, ella tiene, ella tiene la instrucción de cuando sea algo anormal, no contestar, no dar datos míos, de nada. Es una medida de seguridad. Bueno. Amor, ¿por qué colgaste? No, no es broma ni nada. Este, si estamos en televisión abierta y quiero que saludes a estas personas, amor. Saluda, por favor, amor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nada, que estamos aquí con su marido, que me dice que se acuerda mucho de ustedes. Está un poco asustada de ella, ¿no? Quería saludarte y mandarte muchos besos, ¿sale? Sí, quédate mucho. Vale, pues te amo. Bye. Bye, bye. ¿Le gusta cantar? Sí, sí me gusta cantar. Me gusta la salsa, me gusta la banda. Aquí en México hay una mujer que se llama Paquita, la del barrio. ¿Ah, sí? Nos va a cantar algo, ¿ok? Alimaña, culembra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, comparado contigo, se queda muy chiquito. El jefe Palacios está preparado para iniciar una nueva jornada de patrulla en las calles, pero antes de salir realiza un ritual que ha hecho cada día desde que entró en el cuerpo de policía. Esto es una imagen de la Virgen de Guadalupe. Antes de salir a mis actividades, pues cito algunos de los proverbios. Pido por mis compañeros, pido por mi familia. Hay un lema que tenemos que dice, vive hoy como si fuera el último día de tu vida. Y lo vamos viviendo de esa manera. La ciudad de Morelia recibe estos días a miles de peregrinos procedentes de todo México con motivo de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Solo en un día la policía estatal puede recibir hasta 5.000 llamadas de emergencia. La aglomeración de gente y los tumultos atraen a los delincuentes. Miles de personas se echan a la calle, pueden producirse disturbios y aumentan los atracos, las reyertas y los asesinatos. Quiero nada más decir el Padre Nuestro, lo único que quiero. Sí, pero no puede andar la vía pública vestida de esa manera. Sí, yo sé que no. Se le va a aparecer. No, no, no. Yo nada más lo que quiero es que digan el Padre Nuestro para que... Vamos a conducirlo, por favor. Sí, nada más para que se aparezca la Virgen. Sígame, por favor, sígame. Es que con todos no voy a poder. No, 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 no. Nada más camínele, por favor. Camínele, por favor. No voy a poder. Humanamente no voy a poder, no puede estar en la vía pública, desde luego. Está pues mal de la mente y entonces el espíritu malo se aprovecha, se aprovecha de él. Pero cree usted entonces que está poseído, señor. Pues sí, porque estando mal de la mente, entonces el espíritu se aprovecha, se aprovecha y dice que se le va a aparecer la Virgen. Lo que pasa es que esta persona probablemente fue agredida anteriormente en algún punto. Diez reportes de Feminacy, diez reportes. Personas que ya lo reportaban por andar desnudo en la vía pública. Caballero, ¿por qué usted está desnudo? Porque me mandó nuestro señor que así saliera desnudo, nada más que una bata, para que se imprimiera la imagen de la Virgen aquí. ¿Pero por qué cree que se le va a aparecer la Virgen? Porque él me dijo... El señor le dijo que se le va a aparecer la Virgen. ¿Ha bebido usted algo de alcohol o...? ¿Eh? ¿Ha bebido alcohol? No. Sí, muy seguramente está bajo los influjos del alcohol. Lo vamos a llevar, como le decía, a la instancia correspondiente para que determinen qué cantidad de alcohol trae su cuerpo, determinen si está bajo los influjos de alguna droga y pues es la instancia que le corresponde, ¿no? La policía recibe un nuevo aviso. Un coche está circulando por la ciudad a gran velocidad y realiza movimientos extraños. Ey, 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 apárate, 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 apaga el vehículo, apaga el vehículo. No es una revisión nada más, ¿para qué te quieres ir? Ah, sí, es una revisión, jefe, ¿pero para qué? No podemos, nada. Ven para acá. ¿Quién viene a manejarme? Yo mero. Pues vienes en estado de verdad, ¿no? Sí, pero... A ver, ¿vienes en estado de verdad? Posa la mano, se va a la barandilla, por manejar en estado de verdad. ¿Pero por qué? Voltea las manos nada más. Recárguese. No. Acérgatelo, agárralo. Pero, ¿por qué, pues? No, hombre. Nada más. A ver, pues, ¿quién? No, no, cállate, no, vete. Este, tranquilo, nada más. No, ¿pero por qué, pues? Tranquilo, nada más sale. ¿Por qué? Pero, ¿por qué, pues? Tranquilo, nada más sale. No, ¿pero por qué, pues? No. No. Ya está, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué, pues? Ya nada más sale. Oh, mira, están asustados, pues, a mis hijos. Pon las manos. Están asustados, pues, a mis hijos. Pon las manos atrás, ¿sale? Pon la mano atrás. Pon la mano atrás. Pon la mano atrás. Pon la mano atrás. Están asustados, pues, a mis hijos, pues, hombre. Mira, fíjate. ¡Oh! ¿Pero por qué...? ¡Oh! Era un pichicón. Es un amigo, sus hermanos. Un amigo, pero si se lo llevan, uno ya pasa el pedazo. ¿Por qué se lo han llevado si no ha pasado nada? Se puso necio también. Un poco nervioso, ¿no? Un poco nervioso. Los nervios, más que nada. Este chico, aparte de alcohol, podría haber consumido drogas. Se nota que está en estado... Tentativamente, puede haber sido la posibilidad. Hasta que no se le realicen los trámenes pertinentes, el tema no se va a ser positivo o negativo. Hay un vehículo de modelo reciente con las puertas abiertas, pero no hay nadie. Se llevan muchas veces al conductor, lo secuestran, y dejan el carro abierto. Aquí están, aquí están. Gracias, don Paz. Adelante, regípte, don Antetito. Efectivamente, está aquí una persona en un estado no muy inconveniente. Está con el pantalón a media hasta. Está tomada y no alcanzó a ir al 33, como nosotros le decimos. ¿Ha hecho su necesidad desde la calle? Sí. ¿Se puede levantar? Sí, por favor. Trabajo en el ayuntamiento y yo sé que es algo difícil y todo. ¿Trabajas en el ayuntamiento? Ah, mira nada más. Está en un estado que no puede conducir. ¿Aquí se multa a la gente, por ejemplo? Sí, no, eso es penadísimo aquí. Para empezar, pues es falta la moral, que son 30 pesos la multa. ¿Dos euros? Sí. Aunque bebido y tambaleante, el hombre parece tener la lucidez suficiente para intentar sobornar al policía. Hola, ayúdame a llevarla a mi casa. Yo quiero llevarla a mi casa. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Si es por lana, ¿cómo? O sea, ¿estás tratando tú de sobornarme algo así? Sí, sí estoy tratando porque trabajo en el gobierno y sé cómo se manejan las cosas. Ah, bueno, pues por tratar de sobornarme no te voy a ayudar. ¿Cómo es? Ayúdame, por favor, amigo. No, pues a ver, ¿con cuánto me piensas comprar así? A ver, a ver. Yo no sé, yo no sé. A ver, pues ya que estamos hablando de negocios, ¿con cuánto me piensas comprar? El agente sabe que estamos grabando la conversación y trata de evitarla. Ahora, asistimos a un intento de soborno. Comenzamos el día a hacer una inspección para que todo el mundo tiene su chaleco para la puesta. ¿Cómo es el buen policía? El buen policía nunca le da hambre, nunca le da frío, nunca le da calor y no se moja. Eso es un buen policía. Está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando. Si este chico que vemos ahora mismo está comprando droga, baja la cámara. ¿Vale? ¡Aprende la puerta, por favor, aprende la puerta! ¿Sigue escondido en la casa, en el sótano? No se sabe si está metido dentro de la casa todavía, no es el problema que están teniendo ahora. Están tratando de averiguar si está dentro de la casa o no está dentro de la casa. ¿Han visto algo raro? ¿Sabemos la descripción física, al menos, de este señor al que buscan? No, por el momento no lo sé. Oye, ¿nos dejarían pasar? No, no te van a dejar pasar. No, no. ¡Suscríbete! Han clavado agujas como esta en el cuerpo del detenido propinándole descargas de hasta 50.000 voltios. Joey, ¿dónde estás? Joey, ¿dónde estás? ¿Qué han tenido que hacer para inmovilizarle? ¿Hasta ahora? Ok.